Reflexiones generales y perspectivas Los problemas con los que me he encontrado al intentar describir la psicología de los complejos han sido para mí mismo asombrosos. Yo creía estar practicando ciencias naturales en el mejor sentido, fijando, observando y clasificando hechos, describiendo conexiones causales y funcionales, y al final descubrí que me había enredado en una malla de reflexiones que se salían por completo del ámbito de las ciencias naturales y entraban en el terreno de la filosofía, la teología, el estudio comparado de las religiones y la historia de las ideas en general. Esta intrusión, tan inevitable como arriesgada, me ha causado no poca inquietud. Aparte de mi personal incompetencia con estos terrenos, las reflexiones fundamentales también me parecieron discutibles porque estoy profundamente convencido del significativo efecto que produce la denominada ecuación personal en los resultados de la observación psicológica. Lo trágico es que la psicología no dispone de ninguna matemática autoconsistente. Con ello, carece de la enorme ventaja de un punto de Arquímedes, del que disfruta la física. Esta observa desde un punto de vista psíquico lo físico y puede traducir este a lo psíquico. La psique, por el contrario, se observa a sí misma y solo puede traducir lo observado a otro aspecto psíquico. Si la física estuviera en esta situación, no podría ser nada más que dejar el proceso físico a cargo de sí mismo, porque así, este podría manifestarse más claramente como es. La psicología no puede reflejarse en nada, solo puede representarse a través de sí misma y describirse a sí misma. En consecuencia, este es también el principio de mi método en general. En el fondo, es un proceso empírico puro en el que la intromisión y el desacierto, la interpretación y la equivocación, la teoría y la especulación, el médico y el paciente, son síntesis o síntoma, convergencia y a la vez síntoma del proceso. Así pues, lo que yo expongo en el fondo no es más que una descripción de acontecimientos psíquicos que presentan cierta frecuencia estadística. Para ello, no nos hemos situado en un nivel científico, que de alguna manera esté por encima o a la misma altura del proceso psíquico, ni tampoco hemos traducido ese nivel a otro medio. La física, por el contrario, está capacitada para, a través de una actividad puramente psíquica, hacer que estallen fórmulas matemáticamente elaboradas y matar así de un solo golpe a 78.000 personas. Este argumento verdaderamente contundente debería hacer enmudecer a la psicología. Esta, sin embargo, puede decir con toda modestia que el pensamiento matemático es una función psíquica gracias a la cual la materia puede ser dispuesta de tal modo que revienten hasta los átomos asociados a las fuerzas más potentes, cosa que a ellos, por su naturaleza, no se les ocurriría jamás, al menos de esta forma. La psique es un perturbador del cosmos regido por leyes naturales y si alguna vez se consiguiera provocar algún daño a la luna mediante la fisión nuclear, la causante sería la psique. La psique, como pivote del mundo, no es solo la principal condición para que exista el mundo, sino que además supone una intromisión en el orden natural existente, de la que nadie sabría decir con certeza dónde se hallan sus límites extremos. Resulta superfluo recalcar la dignidad del alma como objeto de una ciencia. En cambio, sí debemos subrayar expresamente que cualquier cambio, por mínimo que sea, en el factor psíquico, tiene la máxima importancia para el conocimiento y la configuración de la imagen del mundo. La integración de los contenidos inconscientes en la conciencia, que constituye la principal Operación de la psicología de los complejos, supone un cambio tan fundamental que elimina la soberanía de la conciencia subjetiva del yo, confrontándola con los contenidos colectivos inconscientes. La conciencia del yo parece depender de dos factores. En primer lugar, de las condiciones de la conciencia colectiva social. En segundo lugar, de las dominantes colectivas inconscientes, es decir, de los arquetipos. Estos se subdividen fenomenológicamente en dos categorías, esfera instintiva y arquetípica. La primera representa los impulsos naturales. La segunda, aquellas dominantes que acceden a la conciencia como ideas generales. Entre los contenidos de la conciencia colectiva, que se presentan como verdades generalmente reconocidas, y los de lo inconsciente colectivo, existe un contraste tan acusado que en estos últimos, de manera muy injustificada, son excluidos de la investigación y observación científicas como algo completamente irracional y sin sentido, de tal modo que es como si no existieran. Pero este tipo de fenómenos psíquicos sí existen, y si nos parecen absurdos, eso solo demuestra que no lo entendemos. Una vez que se reconoce su existencia, ya no pueden ser desterrados de la imagen del mundo. Aunque la cosmovisión que domina la conciencia se revela incapaz de comprender los fenómenos en cuestión. Una investigación concienzuda de estos fenómenos muestra su enorme importancia, y por esa razón, no puede sustraerse el conocimiento de que, entre la conciencia colectiva y lo inconsciente colectivo, hay una distancia casi insalvable en medio de la cual está el sujeto. Por regla general, prevalece la conciencia colectiva con sus conceptos generales razonables que no ofrecen ninguna dificultad a la comprensión de la mayoría. Dicha conciencia sigue creyendo en la necesaria relación de causa y efecto, y apenas está al corriente de la relativización de la causalidad. La unión más corta entre dos puntos sigue siendo una recta, mientras que la física cuenta con numerosas uniones más cortas, cosa que al pendiente de hoy le sigue pareciendo un tremendo disparate. Aún así, el impresionante suceso de Hiroshima ha procurado un respeto casi reverencial incluso de las constataciones más abstrusas de la física moderna. La explosión, mucho más terrible en sus repercusiones, que tuvimos ocasión de presenciar en Europa, es reconocida solo por unos pocos como una catástrofe puramente psíquica. Se da preferencia a las más absurdas teorías políticas y económico-políticas que son tan ajustadas como si se interpretara la explosión de Hiroshima como un blanco casual de un gran meteorito. Cuando la conciencia subjetiva antepone las ideas y opiniones de la conciencia colectiva y se identifica con ellas, los contenidos del inconsciente colectivo son reprimidos. Esta represión tiene las siguientes consecuencias típicas. La carga energética de los contenidos reprimidos se suma hasta cierto grado a la del factor represivo, por lo que se incrementa la importancia efectiva de éste. Cuanto más aumente su carga, más adoptará la actitud represiva un carácter fanático, acercándose así a un giro brusco hacia el opuesto, la denominada enantiodromía. Cuanto mayor sea la carga de la conciencia colectiva, más pierde el yo su importancia práctica. Este es, en cierto modo, absorbido por las opiniones y tendencias de la conciencia colectiva y de ahí surge el hombre masa que siempre es víctima de un ismo. El yo sólo conserva su autonomía si no se identifica con uno de los opuestos y sabe mantenerse en medio de ellos. Pero esto únicamente es posible si el yo no sólo es consciente de uno de los opuestos, sino también del otro. De todos modos, este conocimiento le será dificultado tanto por sus dirigentes sociales y políticos como por los religiosos. Todos quieren que el individuo se decida por una sola cosa, es decir, que se identifique íntegramente con una verdad forzosamente unilateral. Incluso, si tratara de una gran verdad, la identificación con ella sería una especie de catástrofe, ya que detendría el posterior desarrollo espiritual. En lugar de conocimiento, lo que se adquiere entonces es convicción, lo cual a veces es mucho más cómodo y por ello más tentador. Si por el contrario, se despierta a la conciencia el contenido del inconsciente colectivo, es decir, si se reconocen la existencia y la eficacia de las ideas arquetípicas, entonces surge normalmente un fuerte conflicto entre lo que Fechner denomina visión diurna y nocturna. El hombre medieval y también el moderno que se aferra a la actitud del pasado vivía en medio de un contraste consciente entre la terrenalidad sometida al príncipe Wius Mundi y la voluntad de Dios. Esta contradicción la siguió presenciando a lo largo de los siglos a través del contraste entre el poder imperial y el papal. En el terreno moral, el conflicto culminó con la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre los cuales se hallaba el hombre por culpa del pecado original. Este hombre todavía no había sucumbido tan claramente a la terrenalidad como el hombre masa de hoy, pues frente a los poderes notorios y por así decirlo palpables de este mundo, reconocía a sí mismo potencias metafísicas de gran influencia que había que tener en cuenta. Aunque por una parte política y socialmente a menudo no era libre y carecía de derechos, por ejemplo, siervo de la gleba, y por otra, se hallaba en una situación un tanto desagradable al estar tiranizado por tenebrosas supersticiones, al menos biológicamente se hallaba más próximo a esa totalidad inconsciente que poseen, en mayor medida, el niño y el hombre primitivo y en un grado absoluto el animal que vive salvaje. Desde el punto de vista de la conciencia moderna, la situación del hombre medieval parece tan lamentable como mejorable. La tan necesaria ampliación de la conciencia, sin embargo, ha sustituido la unilateralidad medieval, es decir, la inconsciencia, que prevalecía desde muy antiguo y que poco a poco fue declinando, por otra unilateralidad, a saber, por una sobrevaloración de las concepciones científicamente fundadas. Todas ellas, sin excepción, hacen referencia al conocimiento del objeto exterior y además de una manera tan unilateral que hoy la situación atrasada de la psique y sobre todo del autoconocimiento se ha convertido en uno de los problemas más urgentes de la época. A consecuencia de la unilateralidad dominante y pese a un alarmante demonstratio ad oculus de un inconsciente ajeno a la conciencia sigue habiendo numerosas personas ciega y desvalidamente abandonadas a estos conflictos y que sólo aplican su meticulosidad científica al objeto externo pero no a su propio estado mental. Los hechos psíquicos, sin embargo, precisan de una investigación y un reconocimiento a objetivos. Existen factores anímicos objetivos que en la práctica significan tanto como el automóvil o la radio. Al fin y al cabo lo más importante sobre todo en el caso de la bomba atómica es el uso que se haga de ellos y esto último depende del estado mental. Este, sin embargo, está terriblemente amenazado por los ismos dominantes que no son sino peligrosas identificaciones de la conciencia subjetiva con la colectiva. Tal identificación produce infaliblemente una psique masa con una irresistible tendencia a la catástrofe. La conciencia subjetiva para escapar de esta terrible amenaza tiene que evitar la identificación con la conciencia colectiva reconociendo su sombra así como la existencia y la importancia de los arquetipos. Estos constituyen una protección eficaz contra la prepotencia de la conciencia social y de la correspondiente psique masa. En cuanto a los efectos la convicción y la postura religiosa del hombre medieval corresponde aproximadamente a la actitud del yo provocada por la integración de los contenidos inconscientes pero con la diferencia de que en este último caso la sugestión del entorno y el desconocimiento son sustituidos por la objetividad científica y el conocimiento. En la medida en que la religión todavía sigue significando para la conciencia actual esencialmente confesión es decir un sistema colectivamente reconocido de enunciados religiosos codificados y reducidos a principios dogmáticos pertenecen más bien al ámbito de la conciencia colectiva aunque sus símbolos expresen los arquetipos originariamente eficaces. Mientras existe objetivamente una conciencia eclesiástica eclesiástica común la psique disfruta de cierta situación de equilibrio en cualquier caso hay una protección lo bastante eficaz contra la inflación del yo pero cuando desaparece la eclesia y su eros maternal el individuo queda desprotegido y abandonado a cualquier ismo colectivo y a la correspondiente psique masa acaba siendo víctima de una inflación social o nacional y lo acaba haciendo de manera trágica con la misma actitud anímica con la que antes había pertenecido a una iglesia en cambio si el individuo es lo suficientemente autónomo como para reconocer la estrechez de miras del ismo social está amenazado entonces por la inflación subjetiva pues por regla general no es capaz de ver que las ideas religiosas en la realidad psicológica no están en modo alguno basadas en la tradición y en la fe sino que derivan de los arquetipos cuya cuidadosa observancia constituye la esencia de la religión los arquetipos existen y actúan constantemente y en sí mismos no requieren fe sino conocimiento de su sentido y un prudente temor que nunca pierde de vista su importancia una conciencia precavida sabe las consecuencias catastróficas que tiene su incumplimiento tanto para el individuo como para la sociedad del mismo modo que el arquetipo por una parte es un factor espiritual y por otra una especie de sentido oculto e inherente al instinto así también el espíritu como he demostrado es discrepante y paradójico una gran ayuda y un peligro igual de grande parece como si al hombre le estuviera asignado desempeñar un papel decisivo a la hora de resolver esta duda gracias a su conciencia que emergió como una luz en el lóbrego abismo del mundo primitivo de todos modos en ninguna parte se sabe de estas cosas y menos allí donde anísmo que constituye un alambicado sucedaño de una relación con la realidad anímica que se ha perdido la masificación del alma a que ello da infaliblemente lugar destruye el sentido del individuo y con él de la cultura en general así pues la psique no solo perturba el orden natural sino que también destruye su propia creación cuando pierde el equilibrio de ahí que la cuidadosa observancia de los factores anímicos no solo tenga importancia para la recuperación del equilibrio del individuo sino también de la sociedad de no ser así las tendencias destructivas obtienen una fácil ventaja así como la bomba atómica es un medio hasta ahora sin igual para el exterminio masivo físico así también el desarrollo mal encauzado de la psique provoca el asolamiento masivo anímico hoy la situación es tan crítica que no se puede evitar la sospecha de que el creador del mundo esté planeando un nuevo diluvio universal para el exterminio de la humanidad actual quien crea que al hombre se le podría inculcar la saludable convicción de la existencia de los arquetipos es tan inseguro como la gente que pretende proscribir la guerra o la bomba atómica esta medida recuerda aquel obispo que dictó la excomunión de los escarabajos sanjuaneros por multiplicarse de manera inadmisible la transformación de la conciencia comienza en el individuo y es un asunto secular que depende principalmente de hasta donde alcanza la capacidad de desarrollo psicológico hoy solo sabemos que algunos individuos si son capaces de desarrollarse cuántos son en total es algo que escapa a nuestro conocimiento tampoco sabemos cuál es la fuerza sugestiva en una ampliación de la conciencia es decir qué influencia tiene esta en el entorno tales repercusiones no dependen nunca de lo razonable que sea una idea sino más bien de la cuestión que solo se puede responder ex effectu de si una época está madura para el cambio o no la psicología como ya explicado en comparación con las otras ciencias de la naturaleza se encuentra en una situación lamentable pues carece de una base localizada fuera de su objeto solo puede traducirse a sí misma o reproducirse a través de sí misma cuanto más amplía el terreno de sus objetos de investigación y más complejos se vuelven más falta le hace un punto de vista diferente de su objeto si la complejidad llega a ser como la del hombre empírico su psicología desemboca inevitablemente en el propio proceso psíquico aquella ya no se puede diferenciar de este y se convierte en él mismo pero el efecto resultante es que así el proceso alcanza la conciencia de este modo la psicología hace realidad el impulso a hacerse consciente que tiene lo inconsciente la psicología es toma de conciencia del proceso psíquico pero en un sentido más profundo no es una explicación del mismo pues toda explicación de lo psíquico solo puede ser el proceso vital de la propia psique la psicología ha de anularse a sí misma como ciencia y solo así alcanzará su objetivo científico cualquier otra ciencia tiene una base fuera de sí misma no le ocurre mismo a la psicología cuyo objeto es el sujeto de toda ciencia la psicología culmina necesariamente en el proceso de desarrollo específico de la psique consistente en la integración de los contenidos capaces de acceder a la conciencia dicho proceso supone el desarrollo de la integridad del hombre psíquico que tiene consecuencias tan singulares como difícilmente descriptibles para la conciencia del yo dudo que me sea posible describir satisfactoriamente la transformación del sujeto bajo la influencia del proceso de individuación ya que se trata de un acontecimiento relativamente raro que solo experimenta aquel que ha pasado por una larga pero imprescindible para la integración de lo inconsciente confrontación con los componentes inconscientes de la personalidad cuando partes inconscientes de la personalidad son despertadas a la conciencia el resultado no es solo una asimilación de aquellas a la personalidad del yo ya existente sino sobre todo una transformación de esta ahora bien la gran dificultad estriba en caracterizar la clase de transformación por regla general el yo es un complejo firmemente trabado que debido a la conciencia vinculada a él y a su continuidad ni puede ni debe ser fácilmente transformado si quieren evitarse trastornos patológicos las más directas analogías con una transformación del yo se hallan en el terreno de la psicopatología donde no solo encontramos disociaciones neuróticas sino también fragmentación esquizofrénica e incluso disolución del yo en este mismo terreno observamos también intentos de integración patológica si se me permite la expresión consistente en irrupciones más o menos vehementes de los contenidos inconscientes en la conciencia durante los cuales el yo se revela incapaz de asimilar a los intrusos si por el contrario la estructura del complejo del yo es tan fuerte como para soportar el embate de los contenidos inconscientes sin que se pierda fatalmente su consistencia puede tener lugar entonces la asimilación en este caso sin embargo no solo se alteran los contenidos inconscientes sino también el yo este puede conservar su estructura pero es prácticamente desplazado de su posición central y dominante por lo que acaba desempeñando el papel del espectador que sufre porque le faltan los medios necesarios para imponer su voluntad a toda costa esto último no tanto porque se debilite la voluntad como porque determinadas consideraciones se le impiden pues el yo no puede por menos que descubrir que la afluencia de contenidos inconscientes reanima y enriquece la personalidad y crea una forma que de algún modo sobrepasa el yo en volumen e intensidad esta experiencia paraliza a una voluntad demasiado egocéntrica y convence al yo de que su retirada al segundo plano a pesar de todas las dificultades sigue siendo mejor que una lucha estéril en la que al final se sale perdiendo de esta manera la voluntad como energía disponible se somete paulatinamente al factor más fuerte es decir a la nueva forma de totalidad que he denominado sí mismo en esta situación surge la enorme tentación de obedecer al instinto de poder e identificar directamente el yo con el sí mismo para así mantener la ilusión de un yo dominante en otros casos el yo se revela demasiado débil como para ofrecer la necesaria resistencia a la invasora afluencia de contenidos inconscientes y es asimilado por lo inconsciente surgiendo un desdibujamiento y oscurecimiento de la conciencia del yo y una identificación con una totalidad preconsciente ambas evoluciones imposibilitan por un lado la realización de sí mismo y perjudican por otro la existencia de la conciencia del yo de ahí que tengan efectos patológicos los fenómenos psíquicos que recientemente se han podido observar en alemania pertenecen a esta categoría ahí se ha visto en gran escala que tal avaisement du niveau mental es decir el avasallamiento del yo por los contenidos inconscientes y la consecuente identificación con la totalidad preconsciente posee una virulencia psíquica tremenda es decir una gran capacidad de contagio por lo que puede producir los efectos más contraproducentes así pues tales evoluciones requieren ser minuciosas y rigurosamente observadas y controladas a quien la amenace en tales tendencias quisiera recomendarle que cuelgue un cuadro de San Cristóbal en la pared y medite sobre ello porque el sí mismo solo tiene un sentido funcional cuando puede actuar como compensación de una conciencia del yo si el yo se disuelve en una identificación con el sí mismo surge entonces una especie de difuso superhombre con un yo inflado y un sí mismo desinflado a ese hombre tanto si se comporta como un redentor o si su conducta es funesta le falta la cintilia la centelia del alma esa lucecita divina que nunca brilla tanto como cuando tiene que destacar en la oscuridad ¿qué sería del arco iris si no estuviera delante de una nube oscura? con esta alegoría quisiera recordar que las analogías patológicas del proceso de individuación no son las únicas existen monumentos de la historia del pensamiento muy diferentes que representan materializaciones positivas de nuestro proceso me refiero sobre todo a los koan del budismo zen que precisamente por su paradoja esclarecen con la velocidad del rayo las difícilmente comprensibles relaciones entre el yo y el sí mismo en otro lenguaje mucho más accesible al hombre occidental san juan de la cruz ha descrito el mismo problema como la noche oscura del alma que necesitemos recurrir a analogías por una parte del campo de la psicopatología y por otra del de la mística oriental y occidental se debe a la propia naturaleza del asunto el proceso de individuación es un fenómeno límite psíquico que requiere condiciones muy especiales para volverse consciente es quizá el tramo inicial del camino evolutivo que tomará la futura humanidad pero que de momento ha conducido en forma de desviación patológica a la catástrofe europea tal vez el experto en psicología de los complejos le resulte superfluo volver a explicar la diferencia entre toma de conciencia y llegar a ser uno mismo individuación sin embargo una y otra vez veo que el proceso de individuación se confunde con la toma de conciencia del yo y el yo se identifica con el sí mismo de lo que resulta una enorme confusión de conceptos la individuación se convierte entonces en un mero egocentrismo y autoerotismo cuando en realidad el sí mismo abarca infinitamente más que el yo como lo demuestra desde muy antiguo el simbolismo la individuación no excluye el mundo lo incluye con esto quisiera concluir mis explicaciones he intentado describir esquemáticamente la evolución y la problemática esencial de nuestra psicología y con ello proporcionar una visión de su quinta esencia es decir del espíritu de esta ciencia atendiendo a las inusuales dificultades del tema pido al lector que me perdonen si he abusado de su atención y buena voluntad las explicaciones sobre los fundamentos forman parte esencial de toda reflexión sobre una ciencia pero desde luego rara vez resultan entretenidas las inusuales y también las inusuales